El día de hoy apareció Marra en Crónica TV luego de que Milei anunciara que ningún candidato de la libertad avanza irá a los espacios mediáticos que operen con la venta de cargo, con cosas media raras, ¿no? Que no tienen pruebas todavía. ¿Qué de hecho se pasó? No hay pruebas, como dije. Y después de la feria judicial retomarán el caso Milei Chorro, pero hasta ahora nada y es inocente. Tal vez después hayan casos impactantes de gente que ahora está en Cambiemos y lo denuncian a León con pruebas, no sé, ¿eh? Que re secanosa para que pase esto porque si no es boleta, ¿eh? Porque ya en el rating está haciendo boleta de verdad. Y hablando de boleta, en Crónica volvieron a hacer la encuesta clásica y ganó Milei, mirá. Ahí está la papeleta. ¿Se la ura nomás, sí? Ahí está. Primero voto por a Milei, muchas gracias. Votando en vivo. Hola, maestro. Y yo te voto a Milei. ¿A Milei? ¿Lo pongo la mano? Sí, sí. Otro voto a Milei. ¿A quién votaría usted hoy? Y... para mí, Massa. Massa, bueno, vote tranquilo. Soy de Entre Ríos igual, pero... A Patricia Bullrich. Total. Muy bien. A Patricia Bullrich. Muchas gracias. Ok. Bien. Hola. Bien. Ahí tenés la papeleta. Un programa, ¿eh? A ver, también. A ver, vení. ¿A quién votarías? Entre todos, directamente a Milei. Muy bien. Un voto para... Moreno. Vote nomás. Gracias. Bueno, acá está el primer voto. Guillermo Moreno. Otro. ¿Tenés la papeleta? La agarró. Con la urna. La reta. ¿Vote? Vos fijate, muy poco. Otro voto a la reta. A ver acá. A Milei. A Milei. Bien. ¿Te vas de vacaciones? Estoy por volver. Acá. Bueno, recién empieza. No te agrandes. No, bueno, no está grande. Estamos ganando. Pero no sé, capaz me voy y ahora empezamos a perder. Recién empiezo. Tampoco te agrandes. Escuchame, mucho joven. ¿Lo sienten ustedes en la calle? No, nosotros no hacemos diferencia de edades. No, pero vi recién los que votaron. Los librares no, los librares no nos basamos en el género, las edades. Son personas. ¿Algún cierre que me quieras hacer? Impresionado de que me dejó hablar Moreno. Bien, más o menos fue así la cosa. Tres votos en blanco, cinco a Milei, tres a Cambiemos con la reta ganando la interna, Dios nos oiga, tres a Massa y uno a Moreno. El peluca estaría ganando acá, pero obviamente hay que ver. El voto de Javier Milei es muy joven, ¿no? Todos los que votaron en este relevamiento no pasan los treinta y pico que votaron a Javier, ¿no? Es bueno para el futuro de esto ya que, aparte hay mucho viejardo votante del radicalismo y peronismo que la va a quedar en las próximas elecciones. Y el electorado será reemplazado por jóvenes que consumen a Milei en TikTok. Así están las cosas. Si no se da ahora, se puede dar después en todo caso, ya que la mitad del padrón en 20-27 va a ser muy abrigable a las ideas de Milei. Me da risa que por fin apareció un voto a Moreno, por lo menos, que lo estaba esperando con ansia, ser loco, ¿eh? Siempre se enojaba cuando no lo votaban en las encuestas callejeras, pobre chabón, ¿no? Muy divertido, por suerte. Y bien, revisando algunas encuestas, por ejemplo, la de Subán Córdoba, Milei se queda sin Nafta para la recta final porque Massa le gana por nada, dos o tres puntitos, ¿no? Y cambiemos, estaría ganando. Recordemos que Subán es de las pocas que acertó en 2019. Y les aclaro una cosa, yo no estoy a favor de la reta ni nada porque ya me van a poner en los comentarios que no, Milei, ¿cómo te va a quedar sin Nafta? ¿Cómo vas a decir eso? Vos sos de la reta, ¿no? A ver, se quedaría sin Nafta porque después se polariza entre dos, aunque sacando 25 puntos aproximadamente sería un gran éxito nacional nunca visto, ¿no? Porque es todo Boca River en este país, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si Milei sale segundo, el tercero sería los K probablemente y quedaría en la lona sacando menos en las PASO porque se polariza también, así son las cosas. Pero para mí, ¿qué si Milei queda segundo en las elecciones? Esto que vieron ustedes ahora con las soperetas no es absolutamente nada de lo que podríamos ver más adelante, ¿eh? Eso grábenselo en la cabeza. Lo van a arruinar de verdad en los medios a Javier para que no tenga chances, es así la cosa, lo van a querer bajar a toda costa, olvídense de eso. Pero bueno, esas son suposiciones mías basándome en cómo veo los medios de comunicación y los empresarios desesperados por bajarlo. Se podría aumentar el nivel de agresión tranquilamente si Milei sale segundo, pero bueno, total falta un mes para ver qué onda.